¿Qué es el partido de Canario? ¿Qué es el partido de Canario? Si viene un poco holgado, creo que no marcó tanto. Sí, haciéndome mal, quizás no fue el mejor año para Coquimbo. ¿Tú tampoco parece que has tenido mucha continuidad en el equipo? ¿Ha sido por lesiones? No, la verdad que lo mío pasa netamente por un tema... Vine con la esperanza de poder jugar, tuve la mala fortuna de tener que volver a operarme. Bueno, el deporte tiene este tipo de situaciones. La verdad que para mí hace un año difícil en lo deportivo, pero alegre en la otra instancia que me he dedicado mucho a lo que suele hacer mi inferior. Entonces, por ahí también ha sido una hora de escape y teníamos a traer una tranquilidad durante el año y he podido también seguir ligado a lo que es futuro. ¿O sea, ya estás pensando en el retiro, podríamos decirlo? Obviamente, uno realmente tiene que tomar decisiones. Yo creo que hay momentos y momentos y hoy en día lo mío pasa netamente por un tema... Yo creo que he tenido un par de operaciones muy seguidas y que sin duda también te hacen apresurar mis decisiones y yo siempre lo he tomado con calma, espero no equivocarme y tomar la mejor y también seguir ligado a lo que es futuro. Oye, y si tuvieras la posibilidad de llegar a Quillota, por ejemplo, a trabajar en series menores, ¿te llama la atención? Yo estuve mucho tiempo en San Luis y le guardo mucho cariño. Creo que es un desempeño hecho, uno de los equipos, aparte, donde me crié yo, donde crecí, que fue en la Universidad de Chile, creo que es mi segundo equipo, en el cual le tengo mucho aprecio y mucho cariño, me entregó mucho, es San Luis. Obviamente, si se da la instancia para ir a sumar, para ir a sumar al proyecto que tiene San Luis, sin duda uno obviamente va a querer estar, entonces tengo que repetir las cosas que se deciden de aquí al fin de año y esperar tomar la mejor decisión. Vale, yo muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que estén bien. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Yo creo que los primeros minutos fueron fundamentales. Yo creo que abrió todo el primer gol que hicimos. Ahí como que salieron a buscarnos un poco más y suplimos los espacios, los aprovechamos bien y bueno, yo creo que fuimos ganadores. Finales de 2012, ¿qué pasa contigo para la ilusión de volver a salir a Quillota? ¿Le gustaría volver a vestir la amarilla y poder votar? Sí, la verdad que a mí me venso el contrato ahora a fin de año y sí, obviamente que la prioridad siempre la tiene San Luis, pero bueno, todo depende cómo se termine el campeonato y a ver qué quiere. Lo mejor de todo que no le hiciste ningún gol a San Luis fue un buen aporte, es tuyo este año, ¿eh? La verdad es que los partidos que hemos jugado no me he convertido, pero me alero, me alero por la campaña. Aquí ya en la parte que nace, estamos con Cristian Taborda, para que nos cuente un poco dos impresiones de este partido, que a juicio nuestro quizás ha sido uno de los más bajos que tuvo San Luis en este torneo de Quillota. ¿Por dónde pasó todo esto, Cristian? Creo que fue el peor partido de San Luis de esta temporada, creo que ya entramos mal los primeros minutos, entramos mal, errores de nosotros, cometieron dos goles ellos y bueno, después no pudimos llegar al área, ellos se cerraban bien, entonces manejamos la pelota pero no podíamos tener profundidad y creo que en ese paso el juego y bueno, después ellos, en segundo tiempo, liquidaban el partido. ¿Tuviste pocas posibilidades hoy día de cara frente al arco en el partido? Sí, creo que sí, no, porque no tuve ninguna, creo que bueno, pero los delanteros somos así y creo que hay que asumir los errores, cuando juega mal, cuando juega bien, lo sabés, bueno, hoy no fue un buen partido en lo personal y también en lo grupal, así que hay que poner, hay que enfrentar esto entre el ambiente y bueno, el próximo partido del juego. Eso, ¿cómo enfrentas a Luis estas últimas dos fechas, Cristian, siendo que ya matemáticamente no hay posibilidades de ir a aplicar una ascenso? No, creo que bueno, hay que enfrentar al jugador, hay que jugar al fútbol por amor, así que hay que entregar todo, hay que defender la institución, el trabajo de cada uno y bueno, eso vamos a tratar de hacer en la semana, tratar de terminar bien el año, tratar de los chicos que terminan el contrato que se vayan bien y bueno, lo que sigamos, que tengan, que confíen en nosotros que vamos a tratar de dejar de todo. ¿Tú estarías siguiendo entonces? Sí, yo tengo un contrato hasta mitad del año que viene, así que, bueno, vamos a ver en estos partidos a ver qué pasa el fútbol. Ya, pues súper bien, a ver, estamos con Fernando Deportes, quizás fue una tarde muy amarga el día de hoy en esta derrota, pese a que nos pasaron cuatro goles, podría haber sido mucho más de no haber sido por la excelente actuación que tuviste, sin embargo, la pega del portero es ingrata y nos fuimos con una fea derrota va de la casa. ¿Qué opinás tú? Sí, no, a ver, no estuvimos a la altura del partido, me siento, en lo personal, con vergüenza, porque se puede perder, pero no como lo hicimos hoy. Nos faltó actitud, nos faltaron muchas cosas como para pelear un campeonato. Tenemos que mejorar eso, somos jóvenes, pero la gente no tiene paciencia para que nosotros podamos resolver esas cosas. Así que no queda otra que enfrentar los dos partidos que vienen con la seriedad que corresponde por la institución y por la familia nuestra, por toda la gente que nos acompaña en el club. Así que esperemos a ver el jueves que salgamos con otra actitud principalmente. ¿Cuál fue la sensación en el camarín? ¿Molestia, decepción o alguna otra? Mucha bronca, mucha bronca porque no es la idea lamentarse después del partido. Tuvimos 90 minutos para hacer la cosa bien y si no se puede poner lo otro que es necesario en el fútbol a veces, pero no, no lo tuvimos, entonces no vamos muy... Como yo, con mucha vergüenza. Ahora, dentro de todo, ¿cuál ha sido tu balance dentro de este año que has podido jugar de titular casi todo el año y en general has tenido buenas situaciones por nuestro equipo? No, obviamente que yo quiero jugar, pero uno cuando es titular, después quiere más, se quiere superar a sí mismo y me hubiera gustado terminar el año con una alegría para la institución, para mí, una parte la logré, la otra 8 minutos, la otra... ...porque no tiene nada justificativo, así que no... A partir de eso ya no hay más, no hay nada que hablar y solamente replantearnos. Estoy muy molesto sobre todo por la actitud, no hay manera, hay manera de perder. Se perdió dignamente con Puerto Montt porque se salió a buscar, porque trabajó ordenado. Lo de hoy fue orgulloso, y la expulsión, errores propios de jugadores infantiles. Realmente estoy muy molesto, así que creo que hoy vinieron a cumplir y no a buscar un resultado en el cual no permitiera estar arriba o con la ilusión propia de seguir sumando. Se reciben seis goles en dos partidos, fuimos una vergüenza, le pedimos disculpas al público. ¿Qué pasa en estos últimos dos partidos? ¿Cómo se levanta esto, Mauricio, con respecto a lo que viene, tanto con Neublesa como con Frente Único? Me molestia, vuelvo a repetir, me molestia pasa por... ¿La actitud? Exactamente, yo no vengo a cumplir fechas, yo vengo a ganar. Yo soy un tipo en el cual soy ambicioso, sabemos de la movilización de la gente, de la ilusión, y por sobre todas las cosas de la institución, vos no podés conformarte con solamente haber salvado el equipo, yo no estoy para eso. Entonces, desde el punto de vista ya expresé que el jugador que no esté conforme, uno tenga ganas de estar, se dará un paso al costado, se lo quitará, se le pagará todo. Yo realmente estoy muy molesto. Hay maneras de perder y presentaciones, esto fue realmente pregunto, así que el análisis hasta ellos mismos lo han hecho. Trabajaremos, buscaremos las mejores alternativas por la semana, vamos a tener dos bajas importantes como Pacheco y Icarés, así que lo tenemos que buscar los reemplazantes idóneos en sus posiciones, y nada, pondré los jugadores que tengan ganas de vestir la camiseta en salud y los que no estén comprometidos que agarren la balita y se coge. ¿Hay jugadores que usted ve que no tienen ganas de estar en salud? Quedo demostrado. Muchas gracias. No. 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 No, no. 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 Vuelta.